Hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal estamos de regreso con la chisma muy pedida por todos ustedes sé que esta sección ha estado un poco muerta pero es que no ha habido ese gran drama pero creo que hoy tenemos suficiente información para poder ponerle manos pies cabecita cuerpo a un vídeo recuerden suscribirse que se los voy a agradecer de todo corazón activen la campana de notificaciones para que nunca pierdan un vídeo nuevo regálame un like si te gustó comparte con todos y comenta que siempre te contesto tengo dos canales adicionales a nikah gamer y el coven de las tres meses si te quieres dar una vueltecita por esos dos los links están en la descripción de este vídeo comenzamos y bueno a pesar de que la ganza millonaria había hecho no sé si fuente y tocó en instagram unas historias justo después de que mario pineda saliera a hablar de pepe y teo pero ahora ya si la ganza millonaria ha venido oficialmente en un retorno victorioso a su canal de youtube donde en un material muy bien trabajado muy bien editado pues él ha expuesto su pensar con toda esta temática él no sólo recalca lo mismo que dijo en el vídeo anterior sino que también pues contó un poco más de su experiencia personal el vídeo está súper divertido les recomiendo que vayan y lo vean porque él una vez más en este lenguaje que sólo él maneja que me hizo mearme de risa pues él también al mismo tiempo aprovecha para sumarse a la lista de los tantos influencers que en los últimos días han estado atacando fuertemente arremetiendo a la yugular contra los creadores pepe y teo pero no sólo se queda la ganza millonaria incluso hasta la coloreteada ha salido en su canal de youtube también a exponer no sólo las quejas de sus compañeros influencers sino los de ella misma también aunque ya pudimos ver cómo renata altamirano hace unos días había puesto en contexto la situación muy particular de ella también victoria volkovás la cual no había hablado finalmente también ha salido a contar todo lo que ella le tocó vivir y así han ido increciendo como se dice pues todas estas acusaciones otro vídeo que me dio mucho la atención es de un chico que se hace llamar velatronic tiene un canal acá en youtube donde ha expuesto en un material como él en mucho tiempo sufrió de abuso de acoso por un productor en un proyecto que hubiese hace algún tiempo atrás pero la razón más allá de él contar en este story time su experiencia también aprovecha porque resulta de que esta persona en estos momentos está en mucho drama ya que este pseudo productor resulta que es la misma persona que ha estado manejando todo este reality show de drag kings por youtube creo que se llama factor drag king méxico perdón si dije mal el nombre pero también este programa se ha visto envuelto en mucho drama porque ha habido mucho maltrato mala alimentación también dicen que un que otro toqueteo por este tal productor y yo creo que velatronic más allá de salir a contar en este story time su experiencia con este señor también aprovecha para denunciar el hecho de que él sea quien esté al cargo de la producción de este reality al cual lamentablemente no le está yendo nada bien si ustedes recordarán en la última revisión que hice de all stars con la coneja ya este tema de cameron michaels fue tocado pero ustedes me pidieron que lo incluyera también en este vídeo como pudimos ver cameron michaels fue la invitada como leasing assassin al episodio número 9 de all stars 6 en el cual tuvo que irse en contra de raja como ustedes pudieron ver lees como que el desenvolvimiento quizás no era lo que ella esperaba creo que incluso la edición le ayudó creo que el programa fue de hecho muy benevolente con ella primero la hicieron ganar cuando yo creo que realmente no lo merecía para mí raya lo hizo mejor y encima de eso hasta con la edición le ayudaron un poco cameron es como que tropezó y resbaló y no le quedó limpio todo el performance especialmente cuando hizo la campana y hasta en eso le ayudaron y aún así como ustedes pueden ver ella pues anda bien atacada dijo que la única razón por la que ella posteaba las fotos del look era por respeto al fotógrafo y al diseñador que hizo para ella el trabajo pero que si dependiera de ella no ponía nada porque ella fue llevada para seguir un storyline muy barato de que fue engañada de que eso fue como una trampa que le hicieron ella despotricó contra el programa contra la producción algo que también indirectamente iba para rupol ella no menciona la vieja pero indirectamente o sea estás criticando todo lo que ella produce tiene y de lo que es reina a lo que ahora muchos se preguntan si esto le va a costar a cameron michaels entrar en la pequeña lista negra de la vieja fraqueadora y empiecen a quitarle trabajo el drama era necesario creo que no al final del día ella ganó el lipsync le hicieron una buena edición para que se viese limpio aún así en este post ella al inicio reconoce que para muchos puede sonar demasiado dramático pero que para ella es algo que si le importa y por eso es que se queja muchos fans allá afuera creen de que no había necesidad de que ella explotase de esta manera otros creen que quizás todo este explote se deba a la salud mental de cameron michaels ya que mucha gente asegura de que el artista drag en estos momentos está pasando por una fuerte depresión probablemente esté hasta medicada entonces es como que no se puede juzgar también hay quien dice que el explote se debió a que a ella le estaban tirando mucha mierda en redes como criticándole que no había hecho buen trabajo que le estaba lloviendo mucho hate y quizás también eso fue lo que hizo que ella explotara de esa manera ella aprovechó también para recalcar que la canción es una mierda que no le gusta que es un tema asqueroso a mí sí me consta yo sé de que la misma cantante la charlie ella ha dicho varias ocasiones de que ese es el tema que menos a ella le gusta de su carrera que es el que más odia incluso hasta recomendó que canción le hubiese gustado que se hubiese utilizado que es una de ella que se llama brum brum y bueno regresando a cameron ella también aseguró de que es una lástima la hayan llevado para hacer ese tipo de canción cuando ya no es una modelo cuando ella no es una cómica ella es una performer y quiere hacer un performer darlo todo y encima de eso de que la llevaran cubriendo un storyline en el cual le iba a tocar tener que eliminar a eureka la cual es una muy buena amiga de ella y cómo va hasta este momento el universo drag race después de que mucha gente especulaba que tailandia sólo tendría dos temporadas ya que por presupuesto no se iba a hacer la tercera creo que por ahí ya oficialmente se ha dicho que sí que va a haber tercera temporada de drag race tailandia también creo que está confirmada la segunda de canadá muy pronto va a salir la de yuki la tercera que de hecho ya el cas ha sido anunciado y muy pronto estaremos reaccionando al cas fuera de drag así como también vamos a analizar al cas que ha sido escogido para este año pero en otro vídeo y encima de todo eso incluso dicen que hasta down under pudiera tener una segunda temporada y que españa hizo un contrato para llegar hasta una tercera y a todo esto tenemos que sumar que italia también va a tener su propio drag race y ahora la vieja fraqueadora ha vuelto a revelar una nueva franquicia y en este caso se trata de filipinas así que como pueden ver ya también drag race va a llegar a este país eso sin contar de que han grabado un all stars international donde van a competir queens de varias franquicias el cual ya dicen que está incluso hasta terminado que ya está en proceso de edición también están por ahí los fuertes spoilers y rumores del all winners unas de las reinas que supuestamente van a estar como que el cast ya está confirmado que sé y culé dijo que sí que también james monsoon aceptó raya la ganadora de la temporada 3 y se manejan nombres como de vivien de yuk y viatli y hasta la mismísima jay da es en school entre otro grupo porque tienen que llegar creo que es como que a un número de casi unas 10 por respeto al hecho de que todas son reinas no va a haber eliminación si no serán llevadas a competir pero todas durarán los episodios que dure este nuevo proyecto en cada semana las chicas irán acumulando puntos y va a ganar la que en la final tenga el mejor desempeño según rumores según lo que ustedes me han contado lo que sí es seguro es que drágula se prepara para lanzar una nueva temporada creo que va a ser para octubre justo antes de que llegue toda la celebración de halloween y tal no puedo esperar a que comience drágula es creo que mi show drag favorito adoro todo lo que hacen y creo que definitivamente esta nueva temporada puede que sea la que catapulte ya al show recuerden que ya esto lo comenté en un vídeo anterior que esta gente es la verdad están dándoles una galleta sin mano a drag race ya que drágula haciendo un proyecto a un pequeño que no se compara en la cantidad de temporadas a drag race ni está auspiciado por una gran cadena de televisión aún así en esta temporada el premio de drágula va a ser el mismo que por años lleva ofreciendo drag race lo que nos hace pensar que hasta cuando verga rupol que está generando millones va a seguir de ridícula dando 100 mil dólares vieja loca súbelo llégate un cuarto de millón bótate de perra ofrece 250 mil dólares porque la verdad no es justo ya ese mísero pago de 100 mil dólares como premio en este programa que cada día crecen las franquicias crecen los programas que inventan ahora tenemos hasta las drag toss que yo me quedado fría porque la promoción de estreno se le está haciendo aquí en eeuu por eso fue la promo que le hicieron en el episodio reciente de all stars pero al parecer el programa es viejísimo porque en youtube si ustedes buscan aparece el drag toss y son vídeos subidos hace dos y tres años atrás o sea cuando realmente se hizo este programa cuáles eran los países que lo podían ver yo veo que la traducción aparece como que en portugués como que quizás se lanzó en brasil a lo mejor exclusivamente pero bueno ahora es que se le está dando fama porque se anunció en all stars 6 y se puso por lo menos para el wow present de acá de los eeuu de américa porque la plataforma es como que cambia el contenido según el país pero en el caso de eeuu drag toss se acaba de estrenar el día 13 de agosto me quedo fría como pingüina déjenme saber ustedes cómo es este té de el drag toss porque estoy perdidísima en eso como bien les mencioné hace un rato la vieja fraqueadora acaba de anunciar hace 23 días que filipinas va a tener su primer drag race otra franquicia que la vieja firma bajo contrato para aumentar sus millones y nada filipinas va a tener su primer programa todo muy lindo la gente muy contenta pero de momento se da un gran explote de drama porque manila luz son una de las artistas más influyentes de lo que es la familia de drag race parece que la noticia no le cayó nada bien ya que como ustedes saben ella lleva hace un tiempo anunciando que ella será la presentadora y parte de la producción del programa también estará a cargo de ella de un programa de drag que también se va a hacer en filipinas entonces después que llevan tiempo anunciando este programa que va a conducir manila y que están invitando a las drags del país a que audicionen después de tanta promo después de sacarlo como algo naciente digno de que las personas le presten también atención y es como que ahora mismo nadie se está tomando muy bien que RuPaul sorprenda saque la daga y casi que mate al proyecto naciente implantando una franquicia de drag race en filipinas esto por supuesto ha traído mucho drama como ustedes saben a pesar de que manila por mucho tiempo se ha mantenido profesional ella la verdad es que no está desde hace un tiempo ya en buenos términos ni tanto con RuPaul ni con wow presents o toda la producción de drag race ella nunca les va a perdonar que ellos jamás le hayan permitido utilizar el traje de la íntima de la almohadilla sanitaria encima de eso ella sí quedó como que con un sabor muy agridulce por la manera en la que se manejó su all stars y como la dejaron ir porque así le salió del chocho a naomi smalls cuando ella se sentía que podía ser una ganadora y creo que por eso es como que manila no está muy contenta con el programa pero aún así ella se ha mantenido profesional estuvo callada trabajando en proyectos y nadie al final del día sabe cuánto a ella le ha costado grajearse esta nueva propuesta de que la inviten de que la lleven a filipinas para hacer un proyecto de este tipo nadie sabe el empeño que se ha puesto el dinero que se ha gastado a quienes han invitado y si se ve muy feo que justo cuando quieren sacar a la luz este proyecto de momento la vieja RuPaul la saque pa' filipinas igual no pasa nada como fan del drag uno puede consumir ambos productos diría yo viéndolo objetivamente que la gente vea drag race filipinas y que la gente vea el drag ne o nen creo que se llama de manila y que vean los dos y se los gocen pero si es un poquitico shady de que la RuPaul la salga de momento diciendo esto por supuesto manila ya está tirando sus primeras ráfagas de veneno ya que literal ha aprovechado sus redes sociales para decirles a las drag queens de filipinas que ella les recomienda que mejor entren a su programa y no a drag race ya que si entran a drag race las van a tener esclavas de un contrato en el cual por cinco años van a ser literalmente unas esclavas de la franquicia donde no les van a dejar ni siquiera abrir la boca y las van a tener en un sótano cociendo estilo a 10 she really came for la vieja porque nadie se esperaba un shade de manila de esta índole manila siempre ha sido shady siempre ha sido loca pero a este punto de verdad que le tiró por las greñas bien dura el programa porque literal dijo vénganse al mío no audición en aquel porque allí van a ser presas allí no van a tener voz propia allí no van a tener creatividad allí las van a tener por cinco años en el cual no van a hacer ni verga por ustedes y de hecho ya hay varias personalidades del drag ampliamente conocidas dentro de filipinas que se han expresado al respecto por ejemplo lady gaga que es una drag que por muchos años ha hecho mucho contenido para redes sobre todo youtube como imitadora de lady gaga en un post ella declaró que ni muerta va a audicionar a drag race filipinas la nota sale en respuesta a todos sus fans que le han estado pidiendo intensamente que audicione para la primera temporada de drag race filipinas pero ella dejó saber abiertamente que no le interesa y que no lo va a hacer según como la artista cuenta si bien ella reconoce la exposición mundial que va a ganar y las oportunidades que esto le pueda abrir la artista considera de que ella no está de acuerdo en tener que venderle el alma al diablo y entregar su trabajo su persona su drag su creatividad bajo un contrato de cinco años donde ella no va a poder ser libre que ella prefiere seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora y no verse presa de las manos de rupaul quizás porque es reconocida internacionalmente a lo mejor quien sabe bien secreto ya ya tiene firmado con el programa de manila quizás la invitaron a que también tirar a shay al programa de rupaul o quizás quien quita ella si va a audicionar a drag race filipinas pero está tratando de desubicar al público para que sea sorpresa el día que finalmente el programa vea la luz pero bueno creo que esto es todo lo que hay no sé si se me queda algo déjenmelo saber en la caja de comentarios y si los temas alcanzan si acaso fueron muchos los que deje fuera no se preocupen que aquí armamos otro vídeo y lo sacamos lo antes posible gracias por mirar yo soy su tía la cochina anica leclerc y los espero muy pronto en un nuevo vídeo bye